Estamos con el asistente de Santiago Mendoza de Sidenza y nos va a explicar el trabajo que se ha venido realizando desde el día lunes. ¿Qué tal, Santiago? Lo primero que realizamos desde el día lunes es los puntales que hay en la estructura para la cual va a permitir que se instale nuestra tensionada, ¿no? La tensionada que es lo primordial de este tema. Se vino unos tubos de lima, tenemos unos tubos de 5 metros de 5 y se puso a eje nuestras orejas, ¿no? Las orejas que tenemos para poder levantar nuestra estructura. Después, el día martes, hemos comenzado a hacer nuestro trazado de niveles, primero los niveles, que tenemos tres niveles. Uno está a 3 metros, el otro está a 6 metros 60 y el tercer eje está a 9 metros 90. Los cuales, el día de ayer ya empezamos a ejecutar, a trazar nuestros ejes para poder instalar nuestra placa de anclaje, ¿no? Que es lo primordial en la tensa estructura. Seguimos con el procedimiento, ¿no? Nos encontraron unos de otros detalles que se están agarrando en el camino, ¿no? En coordinación con el diseño que es lima. Se estará terminando hoy día de poner las placas de anclaje, mañana se termina de montar la estructura y la tela va a tener una variación para poder que quede como debe quedar. Porque en este tema se necesita precisión al 100%. Las medidas deben ser... Un error de 5 milímetros es mucho. Tenemos que tener un error. Nuestro rango es de 1 a 5 milímetros el error, nada más. Si vamos, si tenemos un error hacia arriba de 10 milímetros, ya nuestros puntales comienzan a despasar de todo. Y donde vienen las arrugas de la tela, como podemos ver en varias secciones. Entonces, tratamos de ser... No somos perfectos, pero tratamos de hacerlo. Perfecto. Muchas gracias, arquitecto.